En este autobús va Donald Trump, año 2005. Presume sin reparos de haberse acostado con mujeres casadas o de al menos haberlo intentado. Lo intenté, sí, pero no pude acostarme con ella. Estaba casada. Lo suyo con las mujeres, dice, no tiene solución. Me siento automáticamente atraído por las mujeres guapas y empiezo a besarlas. Es como un imán. ¿Tono machista y tabernario cada apitido? Es una palabra malsonante. Las beso, ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa, lo que quieras, agarrarlas del c***, lo que sea. Sale del autobús relajado, entre risas. Les divierte el tema. Junto a Trump está Bill Bush, presentador y familiar de los presidentes Bush. Mismo tono chavacano y ya junto a esta actriz, dice Trump que ha tomado caramelos, no sea que le dé por besarla. Y preguntan de camino con quién de los dos tendría ella una cita. Rápido, ha reaccionado Donald Trump a este vídeo. Nunca he dicho que soy una persona perfecta, ni he fingido ser alguien que no soy. Cualquiera que me conoce sabe que estas palabras no reflejan lo que soy. Es horrendo, este hombre no puede ser presidente, eso ha dicho Hillary Clinton vía Twitter. Políticos demócratas y también republicanos critican la actitud de Donald Trump en ese vídeo. Él ha pedido disculpas. Algo que no acostumbra a hacer, sea cual sea, la barbaridad que diga. Estar a apenas 48 horas del próximo debate tiene mucho que ver. En el primero, Clinton le recordó varias de las lindezas que dedicó a algunas mujeres, insultos como cerda, gusana o perra. El próximo debate puede ser definitivo y este vídeo... Las beso, ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella te dejan hacerlo. La gota que colme el vaso de los escándalos y las groserías de Donald Trump.